Pues yo creo que sí que es muy relevante destacar, porque creo que a muchos nos maravilló y todavía hoy nos sorprende el tipo de movilización que vimos el 1 de octubre, que es realmente inaudita. Y que el 1 de octubre para mí claramente no fue ni de ninguna institución, ni de ningún político o ningún partido. O sea, el 1 de octubre fue de la gente. Fueron millones de personas autoorganizadas. Hubo una movilización, insisto, pacífica, pero al mismo tiempo determinada para defender derechos fundamentales y fue organizada por la gente. Lo vimos todos. Y si me permiten añadir, a mí se me parte el alma, señoría, de ver que el señor Cushart está hoy aquí en situación de prisión preventiva, como el resto de acusados con quienes puedo tener discrepancias políticas. Pero si por el 1 de octubre estamos hoy aquí, deberíamos estar millones de personas.